Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuella. ¡Bien! 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 ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! Hoy es viernes, señores. Un grito del público este viernes. ¡A ver! ¡Qué lindas que están las chicas y los muchachos de esta noche! Ojalá que hoy se vaya el viaje a Punta Cana. ¡Todo pagado, sí señor! ¡Queremos que se vaya esta noche! Hoy tenemos la presencia, la visita, de la unidad educativa Adolfo Colpi. Un aplauso para ustedes, gracias por estar esta noche aquí en el programa Juventud Divino Tesoro. Y vamos a arrancar con el programa más regalón de la televisión boliviana. ¡Que comience, eh! ¡100 Bolivianos Dicen! ¡Dicen! Ok, señoras y señores, se los voy a presentar a los protagonistas. Grupo de Puro Mujeres. Hoy va a ser el programa así tipo Versus. Estos Versus que hay entre varones y damas. Así va a ser el programa hoy, así que quédense en la pantalla de la Red 1, que se los voy a presentar. El primer equipo va a ser las damas primero, por supuesto. ¡Qué bonitas que están, chicas! ¡Bienvenidas! ¡Con ustedes el equipo Las Churunas! ¡Bienvenidas! ¡Pienvenidas! ¡Vamos! ¡Las Churunas! ¿A qué vinimos? ¡A divertirnos y a ganar! ¡Y si no ganamos, a Rodrigo nos llevamos! ¡Me encanta esta canción! ¡Eso! ¡Mira esa coreo! ¡Vamos! ¡Churunas! ¡Qué bonitas las churunas! ¡Mira todas con chaquetas jeans, rosaditas y globos! ¿Qué se llama esto? ¡Pompone! ¡Pompone! ¡Bien! ¡Son porristas entonces! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Un aplauso para Romy, la capitana de las churunas! ¡Romy! ¿Cómo estás, Romycita? ¡Todo bien! Buenas noches. ¿Te veo un poco? ¿Comiste algo antes de venir? ¡Sí! ¿Comí? ¿Qué comí? ¡La vuelta de huevo! ¡No! ¡No! ¡Romy! ¡Estás hinchadita! ¡Estoy de seis meses! ¡Ahí está de seis meses! ¡Un aplauso! ¡Revuelto de huevo! ¡Me muero, Romy! ¡No se calla nada, por lo visto! ¡Romy, el primer bebé! ¡Segundo! ¡Ah! ¡Ya tenés experiencia! ¡Sí! ¡Con el desayuno! ¡Con el desayuno! Bueno, les voy a pedir disculpas. Estoy un poquito afónico. Veo que la anterior semana hoy hizo mucho frío. Entonces, todavía sigo con las secuelas del refrio. Así que me van a aguantar así la ronquerita. ¡Romy! ¡Preséntame primero! ¿Por qué las churunas, Romy? Bueno, las churunas es un apodo que nos puso mi padre. ¿Tu papá? Sí. Por intrusas. ¿Son un poquito intrusas a veces? Con la familia. Con la familia. Con la familia. ¿Pero churuna es una palabra inventada por tu papá o existe? Existe. Es el traje típico de los cambas. El que tiene el cinturón aquí colado. Ah, el churuno, ¡claro! Ajá, de ahí. Eso. Mi padre me dijo, ¡es el churuna, intrusa! Y... De ahí nacieron. De ahí nacimos. Tropa de churuna. Y estamos aquí por intrusas. Estamos aquí por... Churuna. Ah, bueno, mandale un saludo a tu papá que bautizó al equipo. ¿Cómo se llama él? Richard. Don Richard. Gracias por bautizar al equipo. Preséntamela ahora a todas las churunas, por favor. ¿Cómo se conocieron? Vinimos. Somos familia. Son familia. Ella es mi prima. Perdón. Mi hermana. Bueno, se ve. Se ve que no están muy unidas. Están peleaditas de repente. ¿No? Ella es mi hermana, Jacqueline. Mi prima, Romy. Y mi prima, Sigla. Asegura. Mirala bien. Te lo juro. Ok. Romy es la prima. Perfecto. Y... Y Zíngara. Mi prima. Y Zíngara. Ellas dos son hermanas y nosotros dos somos hermanas. Ahí vinieron entre primas, hermanas, de dos madres, de dos padres. Mi papá es hermano de su mamá. O sea, tu papá es hermano de la mamá de ellas dos. Sí. ¿Ustedes son primas, hermanas? Sí. Un aplauso para las churunas, primas, hermanas. Bien. Bien. Ok. Debo preguntar en este momento, porque los voy a presentar, mirá un montón de varones allá pintudísimos. ¿Alguna soltera entre las primas y las hermanas? Ninguna. Ninguna. Ocupadas, Roiña. Ocupadas toditas. Bueno, ustedes, Romy, claramente. Claramente. Pero bueno, acá todas están ocupadas, muchachos. A ver qué hacemos con el público, ¿ok? ¿Contra quiénes se van a enfrentar las churunas esta noche? Atención, señoras interiores, con ustedes, el equipo de este nombre. No habíamos tenido este nombre. Qué bárbaro. Con ustedes, Los Catarros. Buenas noches, Olivia. Nosotros somos los... Un, dos, un, dos, tres, Los Catarros. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Mirá Los Catarros, qué bárbaro. Sebastián y el capitán de los Catarros. ¿Cómo anda, Sebastián? Sí, ahí estamos, todo bien, Ronyko. ¿Es el Seba o yo muy confianzudo que te diga Seba? Seba, Sebastián, como sea. ¿Te puedo decir Seba? Claro. ¿Qué más te dicen de apodo de repente? Seba o Correa, que es mi apellido. Correa es tu apellido. Yo te diría, si fuéramos amigos, así te diría Tintín. ¿Por qué? ¿Ha visto el libro Las aventuras de Tintín? Creo que sí, no es en mi época. Idéntico, igualito, en serio, hasta la película. Debe ser guapo Tintín. ¡Ay, me despintudo Tintín! Un aplauso para el capitán Sebastián, que se ha venido, se vino con los catarros. ¿Son catarros ustedes los cuatro? ¿Somos? Podríamos decir que sí. Explique, por favor, para la gente que no conoce qué es catarro. Por favor, Sebastián, capitán de los catarros, ¿qué viene a ser el catarro? Ya, a ver, nosotros nos pusimos ese nombre porque queríamos algo que nos identifique a los cuatro. Correcto. Somos amigos los cuatro. Y nos pusimos a recordar ahí la época de cuando éramos jóvenes y no teníamos muchas responsabilidades. Pero si ustedes consideran que no son jóvenes, estos ustedes a mí me deben ver como un abuelo. Cuando éramos más jóvenes. Están más jóvenes. Ay, ya, me muero. Pero si están jovencitos ustedes, háganme el favor, Sebastián. Estamos ya envejeciendo, señor. ¿Están envejeciendo? Claro. Bueno, ¿qué edad tienen, por ejemplo? Yo tengo 22. Qué manera de estar mayor este hombre, señor. Y ya bajarle, bajarle ya mucho ya, Sebastián. Por Dios. Mirá, este es Tintín. Las aventuras de Tintín. Igualito. Seba, mostrámelo. A ver, mirá la cámara, Seba. Ahí está, mirá. Idéntico. Te lo haces, lo pita un poquito más y te van a decir Tintín. Me gusta, ¿no? Ok, 22 años. 22. Bueno, preséntamelo a los catarros, Seba. ¿De cómo se conocen? ¿Son familia o amigos? Somos amigos. Ok. Ok, él es César. Él es... Espera, echamos. A ver, venga, César, por favor. Perdón. Perdón. ¿Quieren pasarela? Sí. Ok, esperame un ratito, Seba. Mentira, Seba. Señoras y señores, dice que Seba. César, César. Ah, no, César, perdón. Hacelo vos, que vos primero me vas a enseñar, porque vos sos modelo independiente, estuve leyendo. No. El modelo independiente es mi amigo, Borzi. Borzi. Pero todos somos... Borzi, usted es modelo independiente. Entonces, venga, Borzi, también. Venga, Borzi. Rápido, rápido, venga, Borzi, que se nos ataba el tiempo. Atención, ¿cómo andás, Borzi? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos sabés hacer pasarela? Algo. ¿Qué hay que hacer para hacer pasarela? Porque yo me invento siempre, pero nunca me han dicho cómo. Desfilar y ser serio. ¿Hay que ser serio? Mirar feo. Mirar feo. ¿Y la caminada? Es una táctica. O sea, vista al frente. Mirar al frente. Mirar al frente. No podés mirar al público. No podés mirar al público, siempre al frente. ¿Y mirando feo? Sí. Ok, vamos a ir los tres mirando feo, César. Sí. Ok. ¿Cómo sería la mirada? ¿Feo? Ahí. Enseñanos. Esa. Acébe tu mirada más seria. Ahí está, vamos. Uno, dos. ¡Ay, se fue! Pero avisa, pues, que tenemos que volver. No avisa, este se viene solito y me hizo dejarlo el pobre César. Un aplauso para estos modelos independientes del equipo Los Catarros. Vaya, muchachos. Ok. Perdón, Sebastián, te tuve que cortar la presentada porque las chicas acá se enloquecen. Atención, y tenemos al último que se llama... José Carlos. José Carlos. ¿Cómo se conocieron? Bueno, somos amigos, nos conocemos de toda la vida. Ellos dos son primos y nosotros éramos compañeros de colegio. ¿Quiénes son los primos? César y José Carlos. César y José Carlos. Y ustedes, compañeros de toda la vida. Señoras y señores, un aplauso para los catarros que esta noche van a ser el viaje a punta caña todos pagados. Que comience la diversión. Que comience 100 bolivianos, dicen. Romy y Sebastián, esto es Ronda Simple. Atención, muchachos, serán siete respuestas populares. ¿Ok? Aquí les va. Rapidito les voy a decir, le pedimos a 100 bolivianos que completen la frase. No lavé los platos porque... Romy. Medio flojera. Medio flojera. Estará medio flojera. Veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores. Sin embargo, no es la más popular, mi querida Romy. Así que vamos a ver cómo le va a Sebas. Sebas, completa la frase. No lavé los platos porque... Estaba ocupado. Estaba ocupado. Mirá, le decía eso yo a mi madre y socopón, te voy a dar ocupado, me decía. Atención, estaba ocupado. ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señoras y señores. Por lo tanto, jugamos con las churunas. Me mata el nombre de las churunas. Jacqueline, ¿cómo estás, Jacqueline? Bien. ¿A qué te dedicas, Jacqueline? Ahorita soy ama de casa. Ahorita es ama de casa. ¿Antes? Estudiaba veterinaria. Estudiaba veterinaria. ¿Y después? Todavía no me he graduado. No se ha graduado. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Qué animal es el que más te gusta? La vaca. ¿La vaca? Me esperaba un perrito, una mascota. La vaca. ¿Vive en el campo usted, Jacqueline? No, pero para en el campo. Para en el campo. ¿Qué es lo que más te gusta de la vaca? ¿Qué tiene de especial la vaca para vos? Son bonitas y cariñosas. No, espera. No, escucha. Son cariñosas las vacas. Nunca vi una vaca haciendo cariñitos, la verdad. ¿Qué te hacen las vacas? Te laven los cachetes. Las repitas. No le vas a reír mucho a Romy. No vaya a ser que el niño salga a ser vecino aquí. Romy, tranquila. Está llorando, mirá. Romy, por Dios. Me muero. O sea, voy a poner el cachete a la vaca y la vaca... ¿Y cómo empezaste a tener esta conexión con las vacas, Jacqueline? No sé, porque me gustan. Claro, claro. Bueno, sigamos con el programa, Jacqueline. Felicidades por lo de las vacas. Un aplauso para Jacqueline que se hace la mera el cachete con las vacas. Tanto toda mi infancia en el ven y jamás se me ocurrió ponerle el cachete ahí. Ese pero lija mucho porque yo le pongo la mano y... Lija. ¿No te duele? Pero es bonito. Bueno, sigamos. Tranquila, Romy, tranquila. Atención. Atención, completa la frase, Jacqueline. No lavé los platos, ¿por qué? Estaban muy sucios. Estaban muy sucios. Había que lavarlo, por eso. Jacqueline, me encanta la respuesta, Jacqueline. No, 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 no. Claro. Estaban muy sucios. Estará, ¿qué dicen los bolivianos? No, no está. No, Jacqueline, más bien cuando están sucios hay que lavarlos, Jacqueline. Claro. A Jacqueline le toca lavar los platos. Ay, no los voy a lavar, ¿por qué? Porque están sucios. Están muy sucios. Me encanta. Romy, ¿cómo estás, Romy? Todo bien. Bienvenida al programa. Gracias. ¿Ya lo habías visto o te obligaron las primas? No, siempre lo veo. ¿Siempre lo ves? Ajá. Mirá vos. A Romy, por ejemplo, sí le podrían gustar las vacas porque ella es veterinaria también, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué animal es el que más te gusta, Romy? La vaca. Esta es de familia, ¿no? Estos tienen problemas con las vacas, esta familia. O sea, cuando uno estudia veterinaria, me imagino que hace pruebas con la vaca, ¿no? Sí. ¿Qué pruebas han hecho? Lo más asqueroso ha sido, lo más feo. Inseminación. La inseminación. O palpar. Palpar. Entonces, ¿ustedes saben palpar? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, ¿les interesa al público saber? Porque no sé si... Sí. ¿Cómo? Escúchenme, niños que están en televisión ahí mirando el programa. ¿Cómo se palpa una vaquita? Aquí la doctora Romy nos va a explicar. ¿Cómo es la palpación, doctora? La palpación consta cuando uno introduce la mano por atrás de la vaquita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por el recto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por atrás de la vaquita. Sí, para no decirle. Claro. Pero ¿por qué? No. ¿Cómo vas a decir eso, Romy? No sabe. Romy, no sabe. Usted no estudió veterinaria, Romy. No. ¿Dónde se pone la manito? En el recto. ¿En el recto? Sí. O sea, pasa... No voy a decir el nombre, ¿no? ¿Pero qué es el nombre? Por la vagina. ¿Pero ese no es el recto? No, pero tocamos el recto y palpamos ahí si tiene una guachita o algo ahí. Habría que explicarle también a la gente qué es guachita. Son los terneritos. Los recién nacidos. Que son unos fetitos. Que son unos fetitos. Entonces usted mete la manito por la vaquita, pero no por el recto. Ya me hizo confundirme. Ya me hizo confundirme. Romy, por Dios. Estás quedando mal, Romy. ¿Es por el recto o es por el...? Por el recto. ¿Es por el recto o por el torcido? Por el recto. Solo hay un hueco. No, es por el recto y sencillo. Mira, para la vagina. Para palpar solo hay un. Para palpar solo hay un hueco. ¿Qué es el...? Recto. ¿Asegura ya? 100%. Ya, es por el recto. Un aplauso para las palpaciones. Acá en este programa enseñamos. No me van a mostrar la imagen allá porque es aquerosísimo. Pero sí, se ponen unos guantes así, ¿no? Sí, se ponen unos guantes. He visto que en el campo... Y meten la manito para ver si está el bebé. ¿No es cierto? Sí. Para que entiendan los niños, porque nos miran los niños, Romy. Sí. Ok, Romy. Veterinaria. Atención, Romy, completa la frase. No la ve los platos. ¿Por qué? Me da asco. Me da asco. Mira vos. Hace palpación por el recto una vaca. Pero... Me da asco la cosa de los humanos. Al animal no le tengo asco. Al humano sí le tiene asco. Ajá. Romy, ¿usted tiene pareja? Tengo. ¿Tiene pareja? Sí, estoy comprometida. Está comprometida, Romy. Se va a casar. ¡Dado! ¿Su esposo es un humano o un toro, Romy? Un gordingo. Un gordo... Pero no le da asco. No, no. No. Él no. Él no. Es el único humano que no. Ajá. Ajá. Ok. Me mató, Romy. Atención. Estará porque me da asco. Veamos qué dicen los bolivianos. No está, Romy. Segundo está y lo aprovechan los catarros. Vamos a ver si los catarros le pueden robar el puntaje que hasta ahorita tenemos 10 puntos. Chicas, pónganse las pilas. A ver, ¿singara o singara? Singara. Singara. Singara, que ingara es la sin mamá, sin gara... Seguro que ha fregado por eso. Siempre. Siempre, ¿no? Singara, vos no sos veterinaria y decime, por favor, que no sos. No. ¿Qué sos, Singara? He estudiado derecho. ¿Estudiaste derecho? Bien. Yo no, vos sabés que yo estudiaba siempre encorvado, estudiaba yo. Porque el... Ya, malísimo mi chiste. Me dijeron que usted mueve las caderas, Singara. Dicen. Dicen. Véngase por acá, Singara. Véngase por acá. Las caderas de Singara no mienten. Tiembla Shakira, señores. La de Shakira puede ser Singara. Claro. Ponemos cuál. Ojos así. ¿Cuálquiera de Shakira? ¿Cuálquiera? Ok, señoras y señores. Ya. Singara tiene un talento que es tener que controlar sus caderas porque dice que se le descontrolan. Algo así es tu marido. Señoras y señores, con ustedes, la esposa de Luca, moviendo las caderas en 100 bolivianos. Dicen. Mirá. Mirá. Un aplauso para Singara, señora. Qué manera de menear, por Dios. Ok. Atención, Singara. Completa la frase. No lavé los platos. ¿Por qué? No quería. Eso, más sincero. Me gusta. No quería. ¿Estará o no? Veamos. No. Lo siento. Señoras y señores, por primera vez en el programa, el puntaje más bajo del siglo. 10 puntos se van a jugar en esta ronda, por Dios. José, dale opciones al Capitán Sebastián para robar estos 10 puntos, ¿ok? José, no lavé los platos porque... No había detergente. No había detergente. Por si. Porque no se lava. Porque no se lava. César. Ni que fuera empleado. Ay, César. Ay, César. Deciste vos que lavar ahora los platos es porque uno... No, César. Te cuento que es bien relajante. Pruébelo, pruébelo. Sebastián, ahí tenés tres opciones, ¿ok? Seba, te pregunto por 10 puntazos. Jamás en este programa habíamos jugado por 10 puntos en una ronda. Pero hoy batieron récord las doctoras, las veterinarias. Atención. César, perdón, Sebastián. No lavé los platos porque... No se lavar. No se lavar. Por 10 puntazos se estará no se lavar. ¿Qué dicen los bolivianos? No está. Por lo tanto, la ronda la ganan. ¡La Churuna! ¡Bien! ¡Celebren, chicas, un 10 puntos! ¡Bien! 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 ¡Todo puente! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! 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 ¡Qué barbaridad! Ahora mirá el montón de respuestas que voy a tener que mostrar yo. Bueno, atención las churunas me van a hacer trabajar harto esta noche. Señoras y señores, ¿qué dijeron los bolivianos cuando les pedimos que completen la frase no lavé los platos porque... La número 7, ¿cuál era? Ya están limpios, porque ya están limpios, decían algunos bolivianos. La número 6, porque no hay detergente. Atención a la número 5, porque estoy trabajando. La número 3, ¿cuál era? Hace frío. ¿El agua está? ¡Fría! La número 2. No hay agua. Y la número 1, atención. La más popular. Porque se hizo tan... Por eso dijeron los bolivianos. Un aplauso para los bolivianos encuestados, por favor. Esto está increíble. Por 10 puntos lleva a la delantera el equipo las churunas. Aunque usted no lo crea, en la primera ronda 10 puntazos valió. Pero hoy puede cambiar la historia, porque vamos a volver a jugar. Así que Jacqueline y mi amigo César vienen a jugar ronda simple. ¡Venidos acá muchachos! Serán 7 respuestas populares. Concentraditos, por favor, y atención. Muchas veces para conseguir algo, los seres humanos somos capaces de hacer de todo. Pero seguramente lo que viene a continuación, nos mostrará algunas técnicas que no conocíamos. Le preguntamos a 100 bolivianos. En una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? César. Inventarme, inventarme cualquier cosa. Si me preguntan para qué soy bueno, ¿podría mentir? Entonces lo que gustaría es mentir. Mentir. ¿Esa es la respuesta? Sí. Mentir. Inventarme, mentir. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Están inventarme o mentir? ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Están, señores? Mentir. Inventarme o mentir. Pero es la número 4, no es la más popular, mi querido César. Vamos a ver cómo le va a mi amiga Jacqueline. Jacqueline, en una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? Estar presentable. ¿Estar presentable? ¿Qué quiere decir? O sea, estar arreglada, estar bien, bonita. ¿Me pongo bonita, me pinchuleo? Sí. Estar presentable, ponerme bonita. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Jugamos con las tribunas! Sí, señor. La número 2. Ahí está. Ir bien, elegante, presentable. Muy bien, Jacqueline. La señorita Romy, rubia, baila o hace el paso de Anita. Sí. ¿Verdad? Sí, dice. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no lo hago! Señoras y señores, tiembla Anita, porque nunca en su vida vio tanta competencia. Venga, mi querida Romy. ¡Atención! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es la cuestión? O sea, le ponemos música y usted improvisa. Si querés bailar conmigo igual. ¿Bailo con usted? Pero hace lo mismo que yo, digo. Tengo que imitarla. Ajá. Exactamente lo mismo. Igualingo. Mira, en realidad yo quiero ponerla en jaque a ella y me pone en jaque a mí, así, sobre acá. Ok, tu prometido no es celoso, nada de eso. No, 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 no pasa nada. Ok, ¿cómo se llama él? Juan Carlos. ¿Juan Carlito? Con mucha, con... ¿Juan Carlito? No, porque después viene un gorila así mañana y dice... ¡Es el silencio! Son los más bravos, te diré. ¡Ah, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé con mi novio! No quiero nada de eso. ¿Juan Carlito? No, por favor, no. Vamos, ¿qué tengo que hacer, Romy? Ya, nos vamos a poner la canción de Anita, Envolver, ¿no? ¿Cuál? Envolver, esa. Esa, vamos. Dice. Empecé yo. ¿Qué? ¡Pero no te voy a volver! Se te lo hacemos y tú vas a volver. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mi pelvis! ¡Ay! No fue, perdón, me había dicho, primero me había dicho, primero vamos a hacer así, después te apoyas con, yo que lo tuve que improvisar todo, mis bisagras, un aplauso para Romy que baila como Anita, me muero, ay Juan Carlos, mirá mis bisagras, ahí mirá, más de, más de nalgado, mirá parezco un, muy bueno Anita, espectacular, Ok, Anita le dije a Romy, atención Romy, en una entrevista de trabajo, que harías para conseguir el puesto, que soy buena trabajando en equipo, eso, es bueno, ah, le diría, ajá, Juan Carlos está así, ah, es de familia, es de familia, estoy viendo, estoy, como apellidan ustedes, Chávez, 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 la que Chávez, Chávez, todas Chávez no, sí, sí, o sea, materno Chávez, pero paterno Chávez, paterno, diferente, paterno ustedes, qué serían, Chávez, Chávez, paterno, ustedes, materno Chávez, ¿y paterno? Aguilera y ella Gasser, es que tuvo tres matrimonios, mi madre, y mi madre igual se llama Romy, y tu mamá también se llama Romy, Es que ya no funciona, se lo deja decir, Romycita y Romy, así lo diferencian. Ah, ya, ya, perfecto, señora Romy, Y si se porta mal el nuevo, se lo deja también. Y puede haber un cuarto, por si acaso. ¡Puede haber un cuarto! Ya no le den más cuartos a tu madre, por favor. Con cariño, señora, que estas chicas me hurgan la boca. Ok, ¿me toca a mi amiga Cingara? No, a mi amiga Romy, Romy que dijo, le diría que soy buena trabajando en equipo. Esa es su respuesta de Romy, ¿ustedes lo escucharon? ¿Estará o no lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está Romy, eso no dirían los bolivianos. Vamos, Cingara. Atención, Cingara. Que además, Cingara, escuchen esta, no la van a creer ustedes, muchachos. O están todas, están con novios, ¿no es cierto? Resulta que Cingara es tan tecnológica que conoció a su esposo a través de las redes sociales. Lo más bonito fue que la red social era Tinder. ¿Qué red social era, Cingara? ¿Y quién agregó a quién? Él. Claro, vio mi foto, dijo, esta no la dejo pasar. Dijo, este majadito es mío. Y cuando vos lo viste, ¿qué dijiste del gaucho? Me encantó. ¿Qué dijiste? Que era hermoso, churrísimo. Este alfajor. Es mío. Me lo muerdo yo. Un aplauso para Cingara y el amor a través de las redes sociales. Mirá vos, cómo es el amor. Ok, Cingara. En una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? Llegar temprano en horario. Mirá vos, llegar temprano en horario. ¿Estará llegar temprano? Pero bueno, llegar temprano es que ya te lo dieron el puesto. No, para la entrevista. Ah, tenés razón. Claro, uno tiene que llegar puntual. Mirá, te pido mil disculpas. Atención, llegar temprano a la entrevista. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No, no dijeron eso los bolivianos. Se reúnen los catarros. Mirá, están catarreándose para ver qué respuestas dicen. Vamos con Romy. Romy, que está embarazada, Romy, de seis meses. ¿Qué se va a llamar el niño o la niña, Romy? Niña, Alana. Alana. Está lindo, ¿no? Está lindo. ¿Y su hermanito? Eduardo, Richard Eduardo. Richard Eduardo. ¿Hace cuánto se casó, Romy? Tres meses, voy casada. A ver. Chicos, una calculadora, pasame. Está embarazada de seis meses y hace tres meses se casó. Recalculando. Recalculando. A ver, explícame, Romy, dejá de reír, por Dios. Romy. Golosa. Estamos en... Golosa. ¿Cómo pasó esto, Romy? ¿Y el niño, el primero? Es mi primer matrimonio. Pero se empieza, pues, por ahí, Romy. Este es tu segundo matrimonio. Ok. Juguemos, entonces. Atención. Esto. ¿Estás bien, Romy? Tengo miedo a que pase algo. ¿Viniste con alguien que pueda cuidarte? ¿Con quién viniste? Otras intrusas, churuna, por allá. Torona, ¿quién está? Ahí. ¿Quién está? ¿Son amigas de ustedes? Prima. Prima. ¿Son todas primas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué me haces así? Porque es su ex-suegra. ¿Cómo? ¿Tu ex-suegra está aquí? Sí. Es que la amo. Es como mi segunda mamá. Bueno. Señora, venga, por favor. Un aplauso para la ex-suegra. No me haga ir. Venga. Aplauso. Mira cómo se lleva con la ex-suegra. ¿Cómo está usted, señora? Bienvenida al programa. Estoy muy bien. Gracias. Véngase por acá. Así que la niña, mira usted, otro bebé. Sí. Pero no con su niño. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Me la amo como si fuera mi hija. Así que la bebé va a ser mi nieta. ¡Oh! Felicidades, señora. Me encanta este mensaje. Uno puede ser amiga de su ex-nuera. Totalmente. Peor si ya tiene un nietito con ella. Totalmente. Nada cambió entre nosotros. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? ¿Cómo se están llevando? Porque a veces se pelean. ¿Ha visto cómo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Usted? Ella es una excelente madre. Ama a mi nieto, Eduardito. Así que yo la amo a ella porque es buenísima. ¡Aplausos! Aprendan todas las suegras que andan peleándose con las nueras. Hay que pasar la página y hay que pensar en los niños. ¿No es cierto? Totalmente. Ella va a ser siempre mi hija. Ella va a ser siempre la madre de mi nieto. Y sus hijos que tenga van a ser mis nietos también. ¡Qué abuela hermosa! ¡Muchas gracias! Me encantó y te emocionaste, ¿no, Romy? ¡Mami! Mira, se me emocionó. Un aplauso para Romy que tiene una linda familia. Ahora, por favor, se los pido, sobre todo a ustedes de las tribunas, juguemos. Se nos está yendo el programa en guachitas, en inseminaciones y en las ex-suegras. Atención, Romy. En una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? Meterte con el jefe. Es que hacen eso, no yo, los bolivianos. Ya acaba de ir tu ex-suegras. Ya no, señorita. Ya no se exige. Meterte con el jefe. ¿Es como responderían los bolivianos? ¡Obvio! Ok, estará meterse con el jefe. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No está, Romy! Me hace a mí... A ver, atención, muchachos. Tienen que robar 35 puntos. Mejoró la cuestión. Es el programa con mutaje más bajo que hemos tenido en la historia de este programa. José, hay que robar los puntos, ¿ok? Opciones para el capitán José. En una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? Tener un buen currículum, ¿no? Tener buen currículum, Borsi. Convencerlo. Convencerlo al jefe. Ok, César. Ser profesional y tener mucha experiencia. Ser profesional y tener mucha experiencia. César habla cualquier cosa y usted... También, por Dios. Bueno, Sebastián, tenés tres opciones ahí. Usted, si cree tener una mejora, puede decir. Por 35 puntos, te pregunto, en una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? Vamos a ir por el lado honesto. Ajá. Tener un buen currículum. Tener un buen currículum. Dice mi amigo Sebastián, alias Tintín. ¿Qué estará? ¿Qué estará? Pero está bonito, está bonito. ¿O no? Sí, me gusta. Está bueno, está bueno. Atención. ¿Estará o no tener un buen currículum? ¿Qué dicen los bolivianos? No están, señores. Por lo tanto, esta ronda la ganan las churunas. 35 puntos para las churunas. Ya tienen 45 puntos. ¡Qué bárbaro! 45. 45. 45. Récord. El programa récord con el puntaje más bajo el día de hoy. Pero eso puede mejorar después. Ok. Atención. Vamos a develar las respuestas que nos faltaron. Cuando le preguntamos a los bolivianos en una entrevista de trabajo, ¿qué harías para conseguir el puesto? Estas fueron las respuestas. Mira. La número 7. Investigar sobre la empresa. La número 6. Humildad, dicen los bolivianos. La número 5. Siendo sinceros y honestos. Y la número 3. Hablar con seguridad. No titubear. Y la más popular. La número 1. La que dijeron los bolivianos fue... A ver. Demostrar conocimientos o capacidades. Que no es lo mismo que mostrar el currículum. Para que no estén acá. Que yo dije que no. Una cosa es mostrar una hoja y otra cosa es demostrarlo hablando. Con la capacidad de poder expresarse. Aplausos para los bolivianos. Por favor, encuestados. ¿Cómo está la situación hasta el momento? Bueno, resulta que las churunas... Que si usted no sabe qué es churuna... Es un artefacto que se usaba así en la... En la típica... En el vestuario camba del oriente, digamos, ¿no? Eso era, ¿no? Eso dijeron... Dijo tu papá. Ok. Las churunas llevan la delantera con 45 puntos. Y los catarros... ¿Qué pasa con los catarros? Estamos calentando. ¿Están calentando los catarros? Bueno, agarrate cuando calienten. Señoras y señores, Romy y Borsi a jugar ronda que duplica. Serán cinco respuestas populares, muchachos. Atención. A todos nos encanta darnos uno que otro gusto. Mejor aún si este gustito tiene un precio un poquito elevado. Claro que sí. ¿A quién no se le antojaría? Es por eso que le preguntamos a 100 bolivianos. Si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Borsi. Me presto. Me presto. ¿De quién? De algún amigo. ¿De algún amigo? ¿Cómo? Por teléfono, transferencia. Ah, que le pasas tu cuere. Ah, bien. Le pasas tu cuere, dice. Ok. Estarán me presto. ¿Qué dicen los bolivianos? La más popular, por fin. Jugamos con los catarros. Bien ahí, Borsi. Más bien que tiene amigos que le pasan en el cuere. ¿Está de moda esto del cuere, no, José? Cuere, ¿no? ¿Diste tu cuere alguna vez? Uh, hartísimas veces me ha hecho apretar de un amigo. Cuando toca, ¿no? Cuando tal llega. Cuando toca, toca. Está de moda, pero no en todas las ciudades, ¿no? No, aquí no va en Santa Cruz, ¿no? Les cuento que es aquí, por ejemplo, fui a Tarija y no usan mucho en Tarija el cuere. No ha llegado, todavía es como una moda de repente. Llega tarde. Exactamente. Mirá, se van a enojar los chapacos. Escúcheme, muchachas. Este señor se llama José y le gusta cantar. La pregunta es, ¿qué nos va a cantar? Porque dice que él asegura que de esta forma conquista a las chicas. Mirá. José, querido, ¿con qué nos va a deleitar esta noche para todo el país? Vamos a hacerle mención aquí a mi nombre. ¡Epa! No me diga que... José, José. Otro, otro. Ah, pensé que era José, José. No, era un cantante nacional. ¿Qué? ¿José Carlos? ¿José Alfonso? Joséca. ¡Ah, Joséca! Un saludo y un aplauso para Joséca, un artistazo boliviano. Atención, señoras y señores. José canta algo de Joséca. ¡Vamos! Arrepentida, ahora vienes a mí. Después que me dejaste, haciéndome sufrir. No te das cuenta de que ya es tarde. Donde tú me dejaste, y ahora te toca a ti. ¡Aplauso para José! Bueno, de todas maneras, chicas, no se hagan ilusiones porque él está marcado. Tiene una marca de una amiga muy especial que se hizo un tatuaje con esa marca. ¿Sí o no, José? Tenemos ahí un tatuaje, ¿no? Un tatuaje. ¿Podemos mostrarlo? Claro. ¿Sí? A ver. Mirá el tatuaje que se hizo, me muero. Atención, mirá. ¡Epa! 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 ¿Todo está? Pero escuchame, es un mapa mundi eso. No, no, no. Aquí. Ahí está. A ver, venía acá, José. Ahí. ¿Viste cuál es el de la amiga? ¿El beso? El besito ahí. ¿Y quién tan es especial de la amiga? ¿Fue tu novia? Es una amiga especial. Yo no entiendo esta nueva generación. New Generation, me dicen. ¿Amiga con derecho? ¿Cómo me dijeron por ahí? No, que estamos saliendo. ¿Están saliendo? Y un recuerdito ahí, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si no funciona, José? No, pero no dice el nombre, ¿no? Sirve para cualquiera. Puede ser cualquier... ¿Ah, sirve para cualquiera? Puede servir para cualquiera. Pero, te pregunto yo, imagínate que te pase lo de Romy, por ejemplo. No, los veces son iguales. Dejas ya esta relación, te volvés a otra relación y viene la nueva. Y ese beso, José, ¿qué vas a decir? Lo tenía pensado antes de conocerte. ¿Pero qué le vas a decir? O sea, ¿qué representa? ¿Por qué te lo hiciste? A ver si yo soy tu novia. José, mostrame tu pecho, mi amor. Ahí. Ahí de bello tú estás. Espera, espera, espera. Esos labios, ¿quiénes son? ¿De quiénes son? ¿De dónde sacaste el molde? Ahí, como dice Kiss Hair. Mirame la cara cuando te hablas, José Carlos. ¿Como dice Kiss Hair? Sí, besame, dice. Besame, aquí, entonces. Pero, escúchame. Esos no son mis labios, José. Mis labios tienen migote. Un aplauso para José, que por último es su cuerpo y uno con su cuerpo hace lo que quiere, José. Ok, vamos con la pregunta, José. Si estás en una cena muy cara y no tenés dinero, ¿qué harías para pagar? Lavar los platos. Lavar los platos, ¿le decías al bozo? Claro. Escúchame, no me pregues la cita, yo voy a lavar mañana o más tarde. Bueno, ¿estará lavar los platos? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! Ya tenemos 156 puntos. Por fin pasamos los 100 puntos en este programa hoy. Ya, ok. Capitán Sebastián, si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Me voy corriendo, no la pago. Claro. Claro, dice. Encima se afirma. Claro. Éxito que hacer. Me voy corriendo, salgo corriendo, ¿estará o no? Veamos. No te la puedo creer. Escuchamos, pero ¿y qué la dejás a la novia ahí? Porque se supone que estás con alguien, ¿no? Que se las arregle ella. ¡Qué barba! Mandale un saludo a tu novia después de este comentario. ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana. Llevamos plata por si acaso, Mariana. Vamos, César. Atención, César. Si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Que lo pague ella. Le diría que lo pague ella. Machista. ¿Cómo, José? Muy machista. Muy machista ella, tu amigo, ¿no? Ahorita, ahorita todo es por igual. Pero es culpa de ella también. También es bien. Que la mujer ya no llora, que la mujer factura. Claro. Bueno, pues que pague también. Shakira lo dijo. Shakira lo dijo. Se me ponen a pagar las cuentas ahora todas las mujeres por culpa de Shakirita. Ok. ¿Está en una relación usted, César? Estoy saliendo con alguien. ¿Está saliendo con alguien? ¿Y ella paga? Hasta ahora no. ¿No ha pagado todavía? ¿Qué está pasando ahí? Yo facturo. ¿Usted está facturando? Sí. Ok, perfecto. ¿Estará que lo pague la otra persona o que lo pague ella? ¿Qué dicen los bolivianos? No, no está. Todavía no tenemos esa cultura, César. Borsi. ¿Usted sí está en una relación, Borsi? No. ¿No está? ¿Está soltero usted? Sí. ¿Hace cuánto que está soltero, Borsi? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Seis meses que nada, nada? Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Ok. Bueno. Atención con las habilidades de este hombre. Estuve leyendo que Borsi, primero una de sus habilidades es tomar rápido. Claro, por eso de ahí vienen los catarros, ¿no es cierto? Obvio. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí dice que le gusta morder nalga. ¿Cómo se mueve las nalgas? Mover. Ay, perdón. Ah, no. Mover. Mover nalgas. ¿Mueve las nalgas usted, Borsi? La mía y la de... Nunca. Veníte para acá, Borsi. Quiero aprender a mover las nalgas. Nunca. Dice que mueve los pechos también. Vamos a empezar con los pechos, Borsi. ¿Cómo se mueven los pechos? ¿Cuál es el secreto? Un instinto, será. Un instinto. A ver. A ver, dale. ¿Y puede ser al ritmo de una canción? Puedo intentarlo. Sí. ¿Podemos mostrar su colega? Ah, no, se enojan. Se enojan. Está soltero, me dijiste. No, me la agarre, po. ¿Tiene usted agarre? Ay, por ahí, digamos. ¿Quién es agarre? Para empezar, que me explique alguien. Una persona que me dona su beso. ¿Que te dona su beso? Bueno, pero es donación. Cuando lo necesito. Ok, no se anima a mostrar, entonces. Ok, con polarita. Ponemos una canción. Quiero ver si puede ver el ritmo de la canción. A ver, dale una cancioncita. Vamos. Un aplauso para Borsi. Las nalgas. Vamos a ver cómo está. No te hagáselo, Porsi. Dijiste que mueve las nalgas. A ver, ¿cómo sería? A ver, mira. No te la... A ver, ¿cómo hace? Enséñame. Es como apretando para ti. A ver, dale una canción. Anda a tu lugar, Porsi. Ay, este programa. Qué bárbaro. Ok, Borsi. Si estás en una cena muy cara y no tenés dinero, ¿qué harías para pagar? A ver si le muevo las nalgas al mesero. Me fío. Me fío. Le pido fiado. Le pago mañana. Sí. Ok. Le fío. Estará o no. ¿Qué dicen los bolivianos? No está. Segundo strike. Se juntan las churunas. Para tratar de robar el puntaje, hay 162 puntos en juego en esta ronda que duplica. Vamos con mi amigo José, el cantante del grupo. Si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Se la charlo aquí al acompañante de que ella pueda pagar. Me parece que esa respuesta ya la dijeron. Pero bueno. No, podemos cambiar entonces. No se puede. Ese es el problema. El problema es ese, José, que usted en su vida sí puede cambiar, pero acá en el programa ya no se puede. Lamentablemente, José, piensen en la respuesta antes de decirla, porfa. José dice, se la charlaría para que pague la persona que está conmigo, que es prácticamente lo que dijeron antes, que pague ella. ¿Estará o no? Veamos. Claro, no está, porque ya lo habían dicho y salió un strike. Ahora tienen tres strikes y ustedes pueden robar el puntaje de churunas. Zíngara, dale opciones a tu capitana, Romy. Si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? No como, no pido nada. No pide nada, Romy. ¿Cómo sobre el postre? ¿Cómo solo el postre? Me muero. Jacqueline. Solo me pido un agua. Solo pido un agua. Bueno, ahí están tres opciones de tu equipo, amiga, de tu familia, de tu equipo, vos las trajiste. Atención, Romy. Por ciento sesenta y dos puntos. Si vos querés tener una respuesta mejor, la decís. La que vale es la de la capitana. Si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Es la pregunta. Solo me pido un agua. Solo me pido un agua. Es la respuesta de la capitana. ¿Estará solo? ¿Me pido un agua? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señores. Toma la delantera el equipo de los catarros. Los catarros. Vamos, catarros. Chica, se supone que ya comieron y se dieron cuenta que no tenían dinero para pagar. Ahí es que haría. Por eso la pregunta decía, ¿qué harías para pagar? No antes de pedir las cosas. Vos hay que escuchar, chica. No escuchemos solamente a las vaquitas. Escuchemos al programa lo que... Por favor, chica. Ok, vamos a ver las respuestas que faltaron. La número cuatro, ¿cuál era? Llamar a un conocido o a un amigo para que te ayude. La número tres. Dejar el celular en prenda. Viste que ya pasó la cena y hay que ver la forma de pagar. ¿Y qué creen ustedes? Que la misma pregunta se la hicimos a la gente que caminaba en diferentes ciudades por las calles. Y los bolivianos vieron nuestros micrófonos y nuestra camarita. Y también respondieron. Cuando les preguntamos si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Escucha las respuestas. Cuando queremos impresionar a alguien, solemos invertir más allá de lo normal. Sin darnos cuenta que puede ser un terrible error cuando llega la hora de la cuenta. Así que le preguntamos a los bolivianos. Si estás en una cena muy cara y no tienes dinero, ¿qué harías para pagar? Hacer de meseros. Hacer de meseros. Mi madre, mi padre, yo creo. Tomaba un QR y ya. Mi casa, digamos. Su local. Dejar en prenda. Mi cadena. O podría también llamar a algún contacto y que me puedan prestar y esperarlos ahí. Bueno, dejaría prendado el celular. Me escapo. Me escapo. Lo llamo a mi papá. Daría lo mismo, dejar mi celular porque de qué manera puedo salir, ¿no? Ofrecerle lavar platos. Pagaro mi tarjeta de crédito y me endeudo. Hubiera que dejar mi anillo. O algo, pues, si han consumido, ¿verdad? Un aplauso para todos los bolivianos que ven nuestras cámaras y responden. Respondan, por favor, que acá no hay respuestas incorrectas. Y acá, mis amigos, los catarros ya tienen 162 puntos. Están tomando la delantera, pero todo eso puede cambiar en la siguiente ronda. Señoras y señores, síngara y José, a jugar ronda que triplica. Chicos, van a ser cuatro respuestas nada más. Cuatro respuestas populares, pero cada una de estas respuestas triplica el puntaje y acá se define qué equipo se puede ganar 3.000 bolivianos y la posibilidad de irse a punta. Sacan a todo pagado. Así que mucha suerte, muchachos. Cuando el reggaetón se puso de moda, surgieron personas que adoptaron este género como algo fundamental en su diario vivir. Lo adaptaron y se quedaron con él. Es por eso que le pedimos a 100 bolivianos que nos dijeran objetos característicos que usan... José, objetos característicos que utilizan los cantantes podrían ser una cadenita, el bling bling, ¿verdad? Cadenita o bling bling, esa es tu respuesta. Ok, de todas maneras no terminé la pregunta y no te la puedo decir porque tocaste el botón. Para que lo tomen en cuenta hay que esperar la pregunta. Pero usted supone que era esa la pregunta. ¿Cadena o bling bling? Esa es la respuesta de José. ¿Estará? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Sí, José! ¡Es la voz popular que nosotros jugamos con los catarros! Se arriesgó José y le salió bien. Ahora sí les voy a decir la pregunta completa, pero te arriesgaste, mi querido José, y te salió. Sebastián, capitán de los catarros. Objetos característicos que usan los reggaetoneros en su vestimenta, es la pregunta. Una gorra. ¡Gorra! La tradicional gorrita. Ahí estará la gorra. Señoras y señores, usarán todos los reggaetoneros gorra. Será una característica que dicen los bolivianos. ¡Sí, señor! ¡La gorra! Miren que ya tenemos 249 puntos y quedan dos respuestas y acá se define absolutamente todo. César, vamos con usted. Objetos característicos que usan los reggaetoneros en su vestimenta. ¿Gafas? ¿Estarán las gafas? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está señor! ¡Lentes oscuros! ¡Gafas! Ok, Borsi. Si usted adivina esta respuesta, ya está. Se acabó todo y tenemos la chance de irnos a Punta Cana. ¿Ok? Así que mucha suerte, chicas. Cruzando los deditos para que se equivoquen los chicos y las churunas todavía sobrevivan. Atención, Borsi. Objetos característicos que usan los reggaetoneros en su vestimenta. ¿Reloz? ¡Estará reloj! ¡Atención! ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! No dijeron reloj los bolivianos. Se preocupa José. Me preocupa la mirada de José. Todavía tenemos un extraño más, José. Atención, te pregunto. Objetos característicos que usan los reggaetoneros en su vestimenta. Su ropa, chaqueta, chamarra. Ropa, chaqueta, chamarra. Ropa, chaqueta, chamarra, dice José. ¿Estará la ropa, chaqueta, chamarra como respuesta popular de los bolivianos? ¡Veamos! ¡No! Segundo extraño. Todavía sobrevive el equipo de las churunas. Se están juntando las churunas porque un extraño más y le dan la chance de robar el puntaje. El Capi tiene el futuro de su equipo en las manos. Sebastián, objetos característicos que usan los reggaetoneros en su vestimenta. Puede ser los zapatos estos así medio modernos, medio tipo deportivo, así tipo reggaetonero. ¡Claro! Veamos si están los zapatos tipo deportivo, los zapatos tipo reggaetonero. No, ya no me hagas, no me den cuerda. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Estas señoras y señores! ¡Los ganadores son los catarros! Muy bien, señoras y señores, un aplauso para los catarros que ya ganaron 3.000 bolivianos. Bueno, y antes de despedir a mis amigas, les queremos agradecer por haber venido acá por divertirse. ¿Divirtieron en la pregunta? Sí. ¿Valió la pena? Sí, valió. Bueno, tienen que invitar a sus amigas a venir, por favor. La pasamos muy lindo con ustedes, chicas, de una familia hermosa. Romy, quiero fotos de la baby cuando nazca, por favor. Ya. Ok, un aplauso para las churunas que nos regalaron una noche excepcional, gracias a sus familias también, a los novios que están mirando ahí. Gracias por seguir con nosotros, señoras y señores. Bueno, les voy a contar qué está pasando en este momento. El equipo se llama Los Catarros, un grupo de amigos que vinieron y les cuento que van a poder tener la posibilidad de irse a Punta Cana con los gastos, todo pagado. Pero si no pasa eso, igual ganan 3.000 bolivianos. Muy bien. Seba, estamos contentos, ¿no? Estamos felices ya. Ok, Seba, atención. Para esta nueva ronda, para tratar de irnos a Punta Cana, necesitamos solamente a dos participantes. ¿Quiénes van a participar? Ya, van a participar Borsi y César. Borsi y César. ¿Quién participa primero? Borsi. Borsi. Ok, mi querido Borsi. ¡Dinero rápido! Ok, mi querido Borsi, estas son las reglas. Vas a tener 20 segundos para responder 5 preguntas. En caso de dudar con alguna respuesta, me podés decir paso. Y si te sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la pregunta que no pudiste responder para tratar de hacerlo. ¿Estamos, Borsi? Perfecto. Mirá, Borsi, está como en el cuartel. Firme. Atención, Borsi, tu amigo César está en el cuarto hermético, porque César no puede escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga en este programa, ¿ok? Así que ahí está tu amigo, tranquilito. Señoras y señores, vamos a ir por el viaje a Punta Cana. Concentrado, Borsi. Termino de decirle, pregunto la frase y corre el tiempo. Aquí vamos. Además de pollo, ¿qué otro ingrediente tiene la sopa de pollo? Fideo. ¿Qué género musical prefieres bailar en una fiesta? Reggaetón. Si una famosa te coquetea, ¿qué harías? Se la sigo. Animal que puede vivir en la tierra y en el agua. Cocodrilo. ¿Qué haces antes de ejercitarte? Calentar. Bien, señores, le alcanzó el tiempo. Y ahora vamos a darnos la vuelta, Borsi, para mirar el tablero y ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Primera pregunta, mi querido Borsi. Te pregunté, además de pollo, ¿qué otro ingrediente tiene la sopa de pollo? Y usted me dijo... Fideo. Fideo. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. Cinco bolivianos dijeron fideo, Borsi. No es tan tan, pero tampoco... Algo. Es algo, correcto. Número dos, ¿qué género musical prefieres bailar en una fiesta? Usted me dijo... Reggaetón. Reggaetón. ¿Cuántos bolivianos coinciden con el reggaetón? Veamos. Muy bien. Tenemos ya 24 puntos, nos quedan tres preguntas más. Te recuerdo, Borsi, que entre usted y su compañero tienen que sumar 200 puntos para irnos a Punta Cana, ¿ok? Tercera pregunta. Si una famosa te coquetea, ¿qué harías? Y usted me dijo... Se la sigo. Se la sigo. Una forma de decirle, sigo la corriente, ¿no? Claro. Ok. Le coqueteo igual, Dio. Bueno. ¿Cuántos bolivianos también dijeron, se la sigo? Veamos. Muy bien. 46 puntos, mi querido Borsi. Quedan dos preguntas todavía. Pregunta número 4. Animal que puede vivir en la tierra y en el agua. Y usted me dijo... Cocodrilo. Cocodrilo. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. ¡Qué bárbaro, Borsi! 131 puntitos, nos faltan. Y te queda una pregunta más. La número 5. ¿Qué haces antes de ejercitarte? Y tu respuesta fue... Calentar. Calentar. ¿Cuántos bolivianos también dijeron calentar antes de ejercitarse? Veamos. ¡Qué bárbaro, Borsi! 91 puntos faltan. Pero eso va a ser trabajo para tu compañero César. Gracias, Borsi. Un aplauso para Borsi, señores. Muy bien, señores. Después del buen trabajo de Borsi, César va a tener que hacer lo más complicado que es no repetir sus respuestas y tratar de hacerle el puntaje que falta. Un aplauso para recibir a César, por favor. Venga, César, que hay buenas noticias. Sí. Hay chance, César, hay chance. Borsi lo hizo muy bien. Hizo 109 puntos. ¿Ok? Ok. ¿Faltan? ¿Cuántos faltan a 200? 91. 91. Eso es lo que tiene que hacer usted, mi querido César. Y para eso, usted va a tener 25 segundos a diferencia de Borsi que tuvo solo 20. ¿Ok? ¿Por qué te damos más segundos? Porque si usted repite alguna respuesta que ya hubiera dicho Borsi, va a escuchar este sonido. Ahí está. Se lo escucha por acá. ¿No es cierto? Sí. Cuando usted escuche ese ruido, automáticamente tiene que cambiar de respuesta sin que yo se lo pida. Ok. ¿Estamos? Estamos. Perfecto, mi querido amigo César. Vamos por un viaje a Punta Cana. Perdón, puede decir paso en caso de dar alguna pregunta. Ya. Y si te sobra tiempo, al final de la última, volvemos a la que no pudiste responder para tratar de hacerlo. Perfecto. ¿Estamos, César? Estamos. Termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. Aquí vamos. Por un viaje a Punta Cana. Atención. Además de pollo, ¿qué otro ingrediente tiene la sopa de pollo? Arroz. ¿Qué género musical prefieres bailar en una fiesta? Machata. Si una famosa te coquetea, ¿qué harías? ¿Cómo? Si una famosa te coquetea, ¿qué harías? Le hablo. Animal que puede vivir en la tierra y en el agua. El serpiente. ¿Qué haces antes de ejercitarte? Eh, calentar. Antes de ejercitarme. ¡Ah! Este fue el tiempo, mi querido César. No alcanzó la última, pero vamos a ver si esto alcanza para poder irnos de viajecito. Venga, se ha mirado. Vamos a ver cuántos bolivianos coinciden con tu respuesta. Ok, César. Primera pregunta. Te pregunté, además de pollo, ¿qué otros ingredientes tiene la sopa de pollo? Y usted me dijo... Arroz. Arroz. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. Trece. ¡Aplausos! Fue agua. Así respondieron los bolivianos, mi querido César. Nos faltan 78 puntos y quedan cuatro preguntas. Atención, la número dos. ¿Qué género musical prefieres bailar en una fiesta? Bachata. Bachata, me respondió César. ¿Cuántos bolivianos también respondieron bachata? Veamos. Hoy, solamente siete, César. Y te cuento que fue la quinta respuesta más popular. Reggaetón fue la segunda. La más popular, la número uno. ¿Sabe que bailan los bolivianos en una fiesta? Cumbia. Cumbia. Cumbia, respondieron los bolivianos. Esa fue la número uno. Atención, pregunta número tres. Si una famosa te coquetea, ¿qué harías? Le hablo. Le hablo. No me intimido. No se intimida. Bien ahí, César. ¿Cuántos bolivianos coinciden con la respuesta de César? Y le hablarían a una famosa si les coquetearía. Veamos. ¡Ay, ocho! Hablarle fue la quinta respuesta más popular. La más popular, seguir en la corriente, la dijo tu compañero, que era Le Sigo. Y la segunda más popular era saludar al famoso o a la famosa. ¿Ok? Mi querido César, faltan 63 puntos. La número cinco no alcanzamos a contestar por falta de tiempo. O sea que acá se debería definir. La cuatro tendría que definir el viaje, mi querido César. Atención. Te pregunté animal que puede vivir en la tierra y en el agua y usted me dijo... Serpiente. Serpiente. Por un viaje a Punta Cana, necesitamos 63 puntos. ¿Será que 63 bolivianos respondieron Serpiente? Veamos. Solamente dos, mi querido César. Serpiente fue la número seis. Cocodrilo fue la segunda que la dijo tu compañero. Y la más popular, número uno, fue Tortuga. ¿Qué te parece? Un aplauso para César, que lo hizo muy bien. Y un aplauso para los catarros, que se divirtieron. Venga el capitán y venga todo el equipo. Que tengo algo que los voy a... Que estoy seguro los voy a poner contentos, porque acá los chicos no se van tristes. Se van con 3.000 bolivianos. ¡Deba! Para que lo disfruten. La pasaron bien, muchachos. Gracias por venir al programa. Se los quiere, chicos. Un aplauso para ustedes. Y mirá, se quedaron las churunas para felicitar a sus compañeros, a sus oponentes en este caso, porque son buenas competidoras. Lo esperamos a usted, a su familia, con sus amigos, como usted quiera venir al programa, para ser parte de nosotros, para poder entretener al país, entender cómo nos expresamos los bolivianos, pero por sobre todo, entretener a la familia boliviana. Gracias por estar con nosotros. Después de este programa, después de reír con nosotros, se viene la mejor información junto a que no me pierda y los periodistas más capacitados con lo mejor de la jornada. Que Diosito nos bendiga a todos. Que tengamos un lindo fin de semana. Y nos vemos el lunes, si así Dios lo quiera. Esto fue 100 Bolivianos Dicen. ¡Chao Bolivia! ¡Los queremos!